Hola. Hola a todos. Qué agradable sorpresa, Kendra. ¿Cómo estás? De maravilla. Vine a visitar a Niki, espero no ser inoportuna. Ah, para nosotros es un placer que estés aquí. ¿Verdad, amor? Con permiso. Sí, por supuesto. Es un placer recibirte en esta casa. ¿Qué estás haciendo aquí? Relájate, Monsito. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, si me disculpan, voy a saludar a Niki. Te acompaño. Mira, mi cuenta se ha dado de que llegaste. Le vas a dar una bonita sorpresa. Vamos. Gracias.